Hoy es un programa muy especial. Hoy es un programa especial. ¿Volvimos después de un fin de semana? Agitado. Más que a TR. ¿Por qué? ¿Por qué a TR? Porque fueron los 30 de Sabri Cortés. Ay, Dios. Ay, ay, ay. Más que los 30 parecía un casamiento. ¿Qué no pasó en esta fiesta? Qué fiestón, chicos. Yo que me comí todo. Qué fiestón. ¿Por dónde arrancamos? Primero vos, ¿cómo la pasaste? ¿Qué balanza hacés hoy, dos días, tres después? La verdad que para mí fue un cumpleaños increíble. O sea, chicos, yo salí. Yo no había conocido el local. ¿Cómo se dice? El salón. El local. El local. No había conocido el salón más que por foto. Y la verdad que cuando vi, empecé a mirar cómo lo habían decorado. Que yo más o menos había pasado referencias. Pero estaba increíble. Increíble. Plumas por todos lados, que era lo que yo quería. Eso es caralo. Porque mucha gente pregunta por qué Sabrina andaba con bastón. Era la temática. Ah, era la temática. ¿Cuál era la temática? Le doy mucho las palabras. La dejé a la abuela de Nico sin bastón todo un día. ¿De qué Nico? De mi cuñado. Sí. Pero era la temática. Y yo, el look que lo había copiado una chica de Pinterest. Bueno, perdón, no sé si puedo decir. Pero tenía bastón. Entonces yo le quería poner bastón. Pero bueno. Tu look es divino. Fueron dos looks. Doble cambio. Y el tresco también para nosotros. La verdad que lo re respetamos todos. Re, re, re. Eso me re sorprendió. Yo le decía a mis amigas, tipo, me sorprendió que la gente lo haya recontado. Altos outfits hubo. Sí, altos. Flor Cabrera. Todos. Pero Flor Cabrera, lo hermosa que estaba, por favor. Sí, sí. Sí, lo dio todo. Nosotros la vimos llegar con el tapado. Perdón, ¿y Solu? ¿Y Solu? No, Solu. Chicos, estuvo pegando la noche anterior el coso ese que le colgaba en la cabeza al terremoto andante. Es como una tiara, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Sí. Sí, creo que sí. Lo hiciste a mano. Es que, ¿no? Porque tenemos foto y video para ir mostrando mientras lo luz y nos vamos hablando. No sé si hay. Sí, porque está bueno. Para acompañar con imagen. Vos abrí, increíble. Yo la verdad que la pasé increíble. De blanco. Bueno, obviamente que era para resaltar que ustedes que estén todos de negro y yo de blanco, obviamente. Y mi hermana, que es para mí el amor de mi vida. Ay, la amo. Entraste con Maki. Entré y la rastré a Maki. Maka me decía, no, 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 le da vergüenza. ¿Y por qué tu hermano no? Yo pensé que entraban los tres hermanos. Porque Maka es la que hace todo eso conmigo. Gastón no le gusta tanto. No, él tiene otro perfil. Ay, no, chicos. La canción la cambié ese día que le digo al chico, ¿tenés? Pedro, Pedro, Pedro. Y yo se la tararíe. Pedro, Pedro, Pedro. Dice, sí, re sabidá al entrar con esa. Porque iba a entrar con I Love It. Me encanta también. ¿Qué te pasó cuando entraste y viste ahí a toda la gente esperándote? Chicos, yo los estaba mirando atrás de la... Sí. O sea, yo estaba agachada ahí que me duelen las piernas todavía de haber estado agachada ahí detrás del DJ. Yo los miraba a todos. Cómo fueron entrando y yo estaba emocionada. Decía, Maka, ¿cómo estás? O sea, estaban todos bloqueados, todos vestidos. Estaban mis tíos. Viajaron, viajó gente de Córdoba, de Santa Fe. Amigas mías de Santa Fe también. Mis primas de Córdoba. No, increíble. Tu familia, quiero decir, tu mamá. Y los vi ahí. Tu mamá y tu papá. Tu papá entró primero porque nosotros llegamos. Cuando yo llegué estaba Solu. Ella llegó primera de todos. Solu entraste primera. Salón vacío. Literal. Y estaba Damián. Damián, Damser. Llegó Damser y después llegué yo. Solo en moto llegó y dijo, pensé que estaba llegando tarde y eran las nueve. Él pensó que eran las ocho la fiesta. Ay, mi vida. Llegó a las nueve, se sentó ahí y nos empezaron a servir mucha comida. Mucha comida, chicos. Mucha cantidad y de muy buena calidad. Comí todo. Comí riquísimo todo. Y él en un momento decía, no, no, no. Le digo, nene, comé que es donde es la tablada, la matanza, ¿dónde es Damián? Le digo, esto en la matanza no se consigue. Comé. Comé, comé también. Creo que es de la matanza. La matanza. Y tu papá llegó ahí y se vino a presentar y nos saludó. Estábamos con toda la gente de Stream Telefe Divino. Y después tu mamá, que es un amor. Estaba con tus tías. Es lo más, estaba con mis tías. Yo me quedé. Tenemos fotos de quién, a ver. A ver. Ah, qué perra, qué perra. Ya sé lo que te voy a mandar, que esto no sé si lo vieron todos. Ah. Es el look de Solu. No, no, Solu estaba. ¿Cómo lo armaste, Solu? Contanos. Sabía que me tenía que poner una boa, sí o sí, perlas y brillos. Y agarré un vestido que tenía, que era súper holgado, y lo cosí para que me quede el cuerpo, porque si no me parecía horrible. ¿Vos lo cosiste? Sí, le hice unas costuritas acá. Y me clavé unas botas porque tenía que estar cómoda. Muy bien. No, increíble. No, la verdad que lo que perdíamos hasta la noche de Sabri fue... No, fue tremendo, chico, brutal. Yo me llevé zapatos para cambiarme muy inteligentemente, porque la otra, o sea, la fiesta de G.H. la pasé muy mal, el dolor de pies. Entonces, nada, no pasa nada. Yo me quedé de pata. Sabri, todos los videos que hay nuestros son todos perreando hasta el piso. Sí, sí. Para mandar los videos, porque yo no los tengo. Hablemos de lo hermoso y lo simpático que es el novio de Lolo, Juan. Ay, Juan, lo amo. Yo no lo conocía en persona, se vino a presentar, estuvimos charlando. Me pareció un amor total y cómo te cuida y cómo te mira. No, sí, sí, está embobado. Bueno, pero para no estar embobado con ella. Embobado a otro nivel. Y yo también lo cuidé, porque el nene lo hizo emborracharse acá. ¿Qué nene? Nene, Juan Otero... Yo lo empujé a... Para contar tu outfit, Juancito. Juancito tenía una remita con dos pelitos que me encantó. Sí, adivino. ¿Es cierto que lo definiste, ponele una hora antes de ir? ¿Cómo fue? Sí, no, es que re... Si me llaman a las 7 de la tarde y me dice, amiga, vamos juntos. Le digo, amiga, yo arreglé para ir porque, nada, estamos medio sobre la hora. Y le digo, ¿qué te vas a poner vos? Y me dice, no sé, estoy viendo. Sí, pero porque yo entré al ropero de mi mamá y empecé a sacar todo. Y le mandé, mami, le mandé, le dije, ma, por favor, decime ya dónde tenés la ropa. Tipo Piki Blender, le dije. Y me dijo, bueno, buscá esto, buscá lo otro. Y encontré un tapado, pero yo dije, yo me pongo esto y soy un desastre. O sea, un montón. Así que le puse un blazer, tranquilo. Yo le puse un blazer, pero plumas. Nunca es un montón, te acuerdo. No, de hermoso. Estaban todos hermosos. Y la vinchita me la cosía y cuando llegué, porque tuvimos la feria el sábado. Entonces llegué corriendo ahí a coser la pluma. ¿Cómo fue tu previa sabre? Estuviste toda la tarde en un hotel. Sí, estuviste toda la tarde en un hotel. Con tu hermana. Disfruté con Maca. Cinco estrellas. Sí, hermoso. Hermoso, hermoso, muy cerquita del evento porque así estábamos cómodas. Y la verdad que me tiré una siestita antes porque nadie iba a estar matada. Pero podiste dormir, viste que la ansiedad te come. No, no, ¿sabés qué me pasó? Dormitaste. Me tiré. Y no me podía dormir, no me podía dormir. Entonces me levanté porque ya me estaba moviendo mucho y Maca estaba así como... Hay que dejar el celular para intentar dormir primero. No, no, lo dejé. Pero no me podía dormir igual porque estaba nerviosa porque era el cumpleaños. Y me fui a la bañera, me llené la bañera y me quedé ahí. ¿Con espuma? Con espuma. Ahí salió la historia. Soy una historia. A ver, hay material, dice Agus. A ver. A ver. A ver qué hay. ¡Ah! Estás muy linda, Sabi. Chicos, ¿vieron lo que eran los looks? No, ese es mi look, mirá. Los dos me encantaron. Mirá, vos que no viste nada de esto. Mirá, Sabi. ¿Yo lo vi todo esto o lo subiste a algún lado? A las redes. Nico estaba muñequito de torta. Sí, mal. Y me encantó porque yo le dije moño y se puso moño. Creo que fui el único de azul. Estaban todos de negro. Ay, 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 ay. ¿Y eso qué es? Ese video logré. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mirá, levanta la pata ahí. ¿Qué estoy haciendo, chicos? Qué divertido. ¡Ah! Esa fue la parte que me soca. Esa fue la parte que me soca.